La Diputación de Badajoz se preocupa por este espacio específico del MUBA y, junto con el apoyo a la formación, prepara la firma de un convenio con la Universidad de Extremadura, mediante el cual alumnos de Historia del Arte y de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación pueden realizar sus prácticas formativas en la Biblioteca Especializada del Museo de Bellas Artes de Badajoz, que se plantea como objetivo más inmediato la informatización de su fondo, que hasta este momento no ha podido llevarse a cabo. Teniendo en cuenta que nuestro interés son los dibujos del extremeño, en esta edición Rescate no se presenta el poemario completo, sino que se recoge la portada, los doce dibujos interiores con los poemas a los que originalmente acompañan, además del poema original inicial que Antonio Machado dedica a Julio Castro, el autor del poemario.